Hola amigos, bienvenidos a este video amigos Bueno, lo que les voy a enseñar es la tienda de Fortnite La tienda del día de hoy Bueno, aquí está la tienda, empezamos desde arriba hacia abajo Bueno, vamos a ver este skin que está Es un skin de una mujer Viene con su ala Delta Y bueno, son unas alas, ¿no? Son unas alas, podemos ver, esa es la nueva tienda Y tiene un baile también Esta es la otra tienda Este es otro estilo Bueno, este estilo está muy cool, la verdad Yo me lo compraría, la verdad Está muy cool Este también Bueno, está muy cool, miren la mano Es la mano Galaxy Tiene la mano Galaxy, increíble Bueno, creo que estas están saliendo porque Porque va a venir el nuevo modo de De primera persona Y están saliendo con guantes y todo eso, ¿no? Esta también está muy cool Bueno, sigamos yendo la tienda Esta cuesta 300, que ya todos lo conocemos Este pico también está muy cool Está muy cool, amigos Está cool ese pico, la verdad Veamos otra, veamos otra Veamos esta Veamos esta Ah, también está muy cool Esta es la de Dragon Ball, que recién salió Bueno, aquí está el juego, aquí está todo Este es el cantante Bueno, está chévere, está chévere Está chévere, también Bueno, podemos ver que tiene unas fugas Estaba increíble Este es otro baile, este es otro baile Esta acción no la conozco, la verdad Pero esta ala, esta es increíble Este es increíble Me gusta mucho Bueno, sigamos yendo la tienda Bueno, está bien, está bien Bueno, eso es lo que hay en la tienda de hoy Esta Ninja en la tienda de nuevo Están los Youtubers Esta de Gref A 300, esta el baile de Gref MrBeast no está, no No, no está MrBeast Y bueno, amigos Eso es lo que hay en la tienda de hoy Eso es lo que les voy a enseñar Y bueno, eso es todo, amigos Vamos a sacar esto Vamos a cortar Gracias por ver Gracias por ver, amigos Gracias por ver este video Gracias por ver